Música Bueno, Alejandro Calzada, profe de la Lucila de acá de nuestra ciudad Bueno, una jornada de hockey muy interesante Si, si, por suerte, buenos días, la verdad que tratando de que lleguemos a terminar el torneo de la mejor forma Tenemos una cantidad de gente muy, muy linda La verdad que es para nosotros un placer recibirlos acá en General Villegas, en el club Así que bueno, las canchas, tenemos unas canchas de muy buen nivel Mucha cantidad de gente, árbitros, todo, así que estamos todos muy lindos ¿Cuántos equipos están participando? Están participando de 12 localidades y en total hay 48 equipos Así que tenemos desde Venado Tuerto, que es lo más al norte Rufino, La Bulash, La Carlota, Santispíritu, María Teresa Y ya para el sur tenemos Santa Rosa, Trenquilauken, Intendente Alvear Más o aproximadamente, más o menos, por los equipos que hay ¿El nivel de los equipos, cómo lo ves? Mire, el nivel de los equipos es el nivel, más que todo, que tenemos nosotros en la liga El nivel de la liga, la idea es tratar de siempre, por supuesto, a través de la calidad de canchas Y calidad de arbitraje, ir mejorando eso Yo pienso que hoy, están viendo que las canchas al ser tan buenas Tienen que jugar mucho más Entonces tratamos, en la medida que vamos jugando cada vez, de ir aumentando el nivel Eso ya es un trabajo directamente de la liga Así que, en base a las divisiones y todo, y los clubes, hay de todas clases de niveles ¿Esto se refleja en otras ciudades, el estado de campo de juego? Nosotros, en el otro lugar que tenemos un nivel de canchas bastante bueno Es el jockey de Venado Tuerto En los otros 10 clubes que tenemos en la zona, el nivel de canchas es inferior al jockey Y a la Lucila, en lo que es, en lo que se respecta a Pasto, ¿no? Bueno, Alejandro, muchísimas gracias Gracias a ustedes Estamos con Luis Carrizo de La Carlota Bueno, contanos, ¿cómo viene el hockey? En tu zona Bien, excelente Estamos, en base que hemos venido con una sola categoría No más acá, por las distancias Todos los viajes por ahí, se nos hace complicado Pero bueno, hemos logrado traer una categoría Y disfrutar de este, de este ser de iniciación Que es para eso, ¿no? Que las chicas disfruten La pasen lindo, más allá de los resultados competitivos, ¿no? Es la idea que disfruten del día, del torneo y demás ¿Cómo ves el hockey en la zona? Bien De a poquito, año a año, regresando La liga nuestra ya tiene 11 equipos Y ahí espera unos, otros tantos Falta todavía, yo creo que Bueno, en mi zona, en la zona de Córdoba Falta romper un poco el estigma con el fútbol Lamentablemente, o No sé decir eso lamentablemente Pero digo, lamentablemente El fútbol acá para mucha tensión Y por ende La tensión de los clubes, digamos Entonces hacer hockey es Es medio complicado Pero bueno Ya hay varias localidades cerca del subcoro Que están haciendo Y bueno, de a poquito se van incorporando Pero es una tarea dura, digamos ¿Ya tienen fecha? ¿El inicio del campeonato? Sí, 10 de abril jugamos de local En Carlota contra la Ula de Gerrán Que es el abuelo Bueno, Luis, muchísimas gracias No, gracias a ustedes Y felicitaciones Estamos con Ricardo Coaglia De los ranqueles en la Bulaya Bueno, en una jornada de hockey Muy interesante, ¿no? Sí, gracias a Dios nos ha tocado lindo día De hecho, por momentos se nubla Así que nos ayuda a pasar este calorcito Que estamos padeciendo Pero el hockey hablando Lindo por mucha cantidad de equipos Está muy ágil Muy bien organizado Así que las canchas muy lindas Bien, esperemos terminar todo correctamente ¿Qué tal es el nivel en la zona de ustedes? ¿La Bulaya están participando de la liga? ¿Están en actividad? Sí, sí, sí Nosotros estamos participando de la liga La liga centro Junto con otros 10 equipos Y bueno El año pasado salimos subcampeones Y estamos ahí preparándonos Para que este año ¿El objetivo de este año? El objetivo de este año Siempre es mantenernos entre los clasificados Salir campeón es una circunstancia A veces te tocan partidos Donde las chicas se levantan bien Y te juegan muy bien Y otros partidos En los cuales por ahí no nos salen las cosas Y bueno, por eso te digo La idea nuestra Es siempre tratar de clasificar entre los cuatro Como para jugar las finales Después de ahí en más Los cuatro son muy parejos Simplemente están arriba Bueno, muchísimas gracias Bueno, gracias a vos Y esperemos que este año Saca un gran torneo Como fue el del año pasado Estamos con Álvaro Chapello De Melo, Córdoba Bueno, en una jornada de hockey Muy interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí La verdad que sirve para ver A las jugadoras Que nivel estamos También nosotros para ganar el campeonato Y la verdad que nos tocó un lindo día Y muy buena organización Están participando en la liga ¿Cómo les fue el año pasado? Yo este primer año que estoy En el club Así que, pero bien El año pasado Hubo buenos resultados Y esperemos repetirlo este año ¿Y ese es el objetivo Digamos, de estar Entre los primeros de la liga? Sí Y también, bueno Sumar jugadoras Que estaban inactivas Y dejar una buena base De jugadoras En el club Bueno Muchísimas gracias Y hasta cualquier momento Gracias a todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video